Elige tu coche. Elige tu casa. Siempre se está de vacaciones. Tengo de todo. Es maravilloso. Siempre se está de vacaciones. Si tu vecino se molesta. Acaba con tus vecinos. Elige tu casa. 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 Y da un redondo punto real. Beg. Mejo eu. No necesito nada más. Siempre se está de vacaciones. Tengo de todo. Es maravilloso.